vamos a echar a andar que feo hace eso esto puede desvielar hasta el motor tenemos dos códigos P0171 ajuste de la cantidad de combustible pobre y el P2101 funcionamiento de la posición del actuador de la mariposa increíblemente está muy alterado esto el ajuste de combustible a corto plazo está a más 34 o a 34 positivo el ajuste de combustible a largo plazo está a 40 también positivo es muchísima gasolina la que se está metiendo para compensar una mezcla pobre bueno amigos vamos a trabajar en este Spark 2016 1.4 litros lo están trayendo para afinación porque dicen que se encendió la luz 1000 vamos adentro y veamos que encontramos bueno pues ya estamos aquí adentro vamos a abrir la llave tenemos un kilometraje de 192 mil y bueno nos manifiesta el dueño del auto que este foco o luz 1000 se encendió vamos a echar a andar miren voy a hacer esto en el arranque o en el primer arranque al primer pisotón se queda bien acelerado esto no me lo reportó el dueño el dueño solo me está pidiendo afinación se me olvidó meter el clutch que feo hace eso esto puede desvielar hasta el motor bueno damos otro acelerón y notan como ya no se queda acelerado bueno no se queda tanto pero si está aceleradito ahí bueno revisando códigos de falla tenemos lo siguiente tenemos dos códigos P0171 ajuste de la cantidad de combustible pobre y el P2101 funcionamiento de la posición del actuador de la mariposa esto puede tener cierta relación porque cuando tenemos mezcla pobre puede ser que esté chupando aire de los O-rings de los inyectores del múltiple de admisión de la junta del cuerpo de alguna manguera que esté ahí desconectada y bueno la mariposa pues va a abrirse de más va a cerrarse cuando no debe y la computadora bueno va a estar jugando ahí un papel en tratar de darle una posición correcta vamos a ver lo que es la línea de datos voy a acomodarme de esta forma vamos a buscar aquí en leer el flujo no perdón me equivoqué si es el flujo pero de datos y aquí vamos a buscar los ajustes de combustible sistema de combustible ajuste de combustible aquí está me está dando el sol aquí a ver ajuste de combustible a corto plazo a largo plazo vamos a buscar también el ciclo de trabajo del inyector aquí está disculpen que estoy viendo a través de la cámara y pues tengo la camarota frente a mí y me cuesta un poquito ver confirmar y bueno increíblemente está muy alterado esto el ajuste de combustible a corto plazo está a más 34 o a 34 positivo el ajuste de combustible a largo plazo está a 40 también positivo entonces esto nos daría como un más 74 es muchísima gasolina la que se está metiendo para compensar una mezcla pobre ciclo de trabajo del inyector 2.90 3 creo que para hacer un motorcito de 1.4 litros spark es mucha gasolina yo creo que debería estar un poquito más bajo pero bueno obviamente es parte del problema que tiene vamos a acelerar así a ver qué pasa vamos a acelerar a un paso déjenme buscar a ver si tengo aquí revoluciones para que lo puedan apreciar mejor vamos a ver si hay aquí ay rpms quiero que se vea bien y por querer que se vea bien ando aquí fallando rpms no encuentro revoluciones bueno entonces no van a no van a estar las revoluciones aquí entonces bueno vamos a hacerlo así voy a acelerar no sé si eso sea normal yo tengo el pedal a un paso será que ese cuerpo ya está dañado o por qué hace eso bueno miren a corto plazo si se fue hasta cero acelerando duro ahí está quitándole cero bueno esto definitivamente pareciera que se está ahogando no sé si está calzado algún inyector o está chupando aire así es que bueno nos queda pues hacer nuestra afinación como quedamos con el dueño vamos a cambiar esos o-rings que encontremos ahí dañados probablemente con 192 mil kilómetros yo creo que ya han de estar bien tostados bien aplastados y esperemos no tener problemas en el múltiple porque pues no lo programamos para ese trabajo si el dueño me hubiera dado más explicaciones sabes que mira se acelera se desacelera se queda bien aceleradísimo ahorita el motor está así bueno todo el carro se siente aquí como vibra si me hubiera dicho eso bueno hubiéramos programado otro día no hoy y probablemente lo hubiéramos programado dos días pero bueno no sé a veces es curioso ¿no? me dijo justo hoy se acaba de prender este foquito justo hoy y quiero que me la afines ya entonces bueno vamos a pasar para adelante a ver que encontramos bueno amigos pues ya estamos aquí enfrente y parece ser que si se alcanza a apreciar esa vibración ahora nos vamos a acercar y quiero que vean y escuchen lo siguiente bueno más que nada escuchen voy a remover esta tapa para que pasemos aquí abajo ok amigos ya removí ahí vamos a pasar a lo siguiente tal parece que se oye una fuga de vacío de este lado a esto en México le decimos se está chupando aire y bueno de este lado pues están los inyectores ahí se ven los conectores tenemos también el colector de admisión o el múltiple de admisión y tenemos el cuerpo de aceleración también se siente aquí un problema vamos a llenarle aquí como les enseñé con la herramienta de un millón de dólares con la mamilita vamos a inundar de aquí de carboclean y veamos donde está la falla bueno pues estamos usando la máquina de humo amigos ya se las presenté en alguna ocasión y bueno quiero que vean ahí está la fuga tremenda grandísima que estoy haciendo bueno aparte de usar la máquina de humo había colocado este tapón aquí en el ducto del filtro de aire sin embargo dije bueno ya está tapado pero por donde le meto el humo y yo me sentí tentado a quitar esa manguera no sé si es del booster a ver sí sí es del booster esa que está ahí y parece ser que está roto el múltiple admisión o el tubo no sé exactamente cómo se conecta ahí yo no he metido nada de dedos ahí se ve entonces imagínense que hubiera quitado de ahí pues ya no me sale la prueba verdad y ya no me funcionaría el video como yo quería me refiero a que pues ustedes están a gusto están viendo el proceso y si de repente les digo ay miren ya estaba roto el tubo que van a decir ay no manches es que por qué no mostraste entonces bueno aquí estoy metiendo la manguera de la máquina de humo y bueno de ahí viene ese problema entonces pues voy a quitar ahí espero no dejarlo peor y pues yo creo que eso va a ser todo y es posible que eso también haga que se quede así de acelerado pues bueno espero no terminar de romperlo si esto está roto y se va a romper si está roto el tubo ay que hago si les grabo estoy seguro que lo voy a terminar de romper pues obviamente lo correcto o lo más correcto es que se cambie todo el múltiple pero cambiarían todo el múltiple nada más por ese tubo roto cuánto vale cuánto va a tardar en llegar o pues le darían otra opción al cliente también yo creo que pues podría repararlo con cola loca plastiloca para que le dure un rato en lo que investiga quien lo tiene porque no creo que sea tan fácil como ir por unas bujías yo creo que hay que pedirlo a lo mejor hasta en la agencia pues está un poco complicado y yo creo que entonces mejor lo reparo y si queda o creo yo que queda metemos otra vez humo y vemos si fuga de una vez de los inyectores si fuga del múltiple porque si no hay fuga ahí pues también para que lo quitamos y bueno está programado hoy para afinación y esto bueno puede ser todo un reto porque pues yo dispongo de este día nada más entonces si le digo tráeme el múltiple me lo trae ahorita en media hora y bueno pero la afinación ya no te la puedo hacer quizás entonces bueno aquí es donde a veces uno se programa para una cosa y resulta otra y bueno porque no me dijo el dueño esto ah ya 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 sé que sucedió a ver ya sé que sucedió o bueno ustedes díganme si creen si creen que realmente sea así él me dijo que quería afinación y como estos autos no me habían tocado yo le pedí una foto del motor él le quitó la tolva y ya vi el motor y todo eso pero para quitar la tolva o la cubierta embellecedora no hay necesidad de meter las manos hasta acá entonces que andaba haciendo metió las manos y lo rompió porque dijo ahorita se acaba de prender será que sí se haya prendido por andar metiendo las manotas o será que pues ya estaba prendido y pues me está chamaqueando no lo sé puede ser que en ese momento lo haya roto pero pues que andaba haciendo hasta allá vamos a ver qué hacemos ahí pues bueno al final de cuentas sí se partió pero quiero que lo vean de este lado se ve bien negro y de este lado se ve medio limpio vamos a verlo aquí dónde es ahí estoy grabando aquí miren miren cómo se ve del lado izquierdo ahí enfócate ahí está otra vez lado izquierdo está todo sucio y del lado derecho se ve más limpiecito yo hablé con él hace unos 3-4 días yo no creo que en 3-4 días ya se haya ensuciado así esto ya llevaba mucho tiempo fallando y quizás con las manotas que le metió a lo mejor sí tronó un poquito más pero eso ya ya lleva bastante tiempo esto como va esto va así entonces este va así de este lado sería lo más limpio sí ahí está pues ya nada más lo sostenía un poquito creo que menos de la mitad entonces bueno vamos a ver si me ingenio cómo reparar eso bueno amigos pues ya le eché un poquito ahí de limpiador de cuerpo de aceleración y bueno lo que estoy viendo es ahí una conexión hexagonal bastante rara yo esperaba ver un tubo negro original pero vean esto ahora aquí esto es lo que le saqué aquí quedó la marca de mis pinzas y eso es un tubo de cobre y parece ser que hasta hay soldadura ahí de estaño entonces esto ya alguien lo había tronado antes lo repararon pero yo creo que no duró mucho tiempo y bueno no sé si el dueño lo tiene desde agencia lo compró usado o qué pero pues a los cuantos kilómetros se partió esto le hablé ahorita a mi amigo Omar BW y bueno pues él lo que me dice es ni te comprometas eso que te lleven el múltiple nuevo y sí como les dije eso es lo mejor pero ahora qué hago venía andando medio feo y pues le digo ahora tráeme el múltiple y me va a comprometer a usar más días que no tenía programados para usar tengo otros clientes citados pero si le quito esa conexión y termina reventándose el múltiple no sé si tiene cola loca o teflón voy a quitarlo y al final va a acabar barriéndose o sea qué hago o limpio eso muy bien y así encima de eso ahí lo pego otra vez aquí ahí lo pego y que no se mueva hijo y a veces los dueños creen que pues esto es fácil ay si nada más es una manguerita nada más es esto sí pero la idea es cómo hacerlo sin perjudicarlos si por ejemplo él me hubiera dicho desde antes oye sabes que está roto qué hacemos pues sabes qué no no te lo voy a recibir si no me traes el múltiple nuevo entonces esto lo dejo también para los próximos interesados en que les afine su auto ya sea este o el bit que si llegan y traen ese problema pues ahí en ese momento no se los voy a trabajar revisen asegúrense de que no esté roto para que no haya ese tipo de problemas entonces a ver qué qué hago qué logro hacer y bueno ahí les cuento bueno amigos lo logré sacar no tiene cola loca ni teflón tampoco esto es un nipple de un octavo de tubería de tubería un octavo npt en una ocasión me estuvieron echando hate que esto no es un octavo porque un octavo es un tornillo muy 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 pequeñito sin embargo en la tubería las medidas son diferentes y esto se los digo porque estos nipples son los que uso muchas veces para encasquillar estos carburadores de bocho y queda algo parecido a eso esto hasta donde sé es latón o quizás sea bronce pero creo que es latón y esto es un tubo de cobre esto pues no sé si realmente agarra esta soldadura que es para cobre en el latón o quizás no por eso le sucedió eso entonces deberíamos de tener un nipple de cobre que no creo que lo haya aquí agarró perfecto pero aquí no entonces que hacemos conseguir un nipple de un octavo de tubería de cobre está complicado o no sé si en una de conexiones haya un nipple o te puedan hacer de un nipple aquí con cuerda y aquí en tubo para que no estemos soldando que hacemos que hacemos ahora supongamos que lo hay que tal si está bien chiquito el tubo que tal si está bien reducido me dijo mi amigo mar bw si se reduce el tubo se reduce la calidad de frenado entonces si encuentran una cosa de estas y van a salir con un hoyito vamos a estar en otro problema vaya que esto si está para pensarse vamos a ver que podemos hacer bueno amigos en lo que veo que hacemos que conseguimos voy a empezar a hacer su afinación tengo que quitar el cuerpo de aceleración pero veo que lleva esta manguera que entra aquí a la tapa de punterías parece ser que esto es la PCB y viene aquí también esto para quitar el ducto y que no me estorbe pero pues no sé cómo se saque esto no sé cómo se sacan estos seguros cómo se saca de aquí para que no nos cueste tanto trabajo porque si jalo este ducto y se me truena una de estas ahora salimos con otro problema obviamente que en lo que termino y eso pues ya habré encontrado la forma pero dejen su comentario cómo lo hacen ustedes si hay una herramienta especial si tienen alguna técnica porque pues otra sería quitar este tornillo y sacarlo así quitar este y moverlo y lo hacemos a un lado pero pues no sé qué tornillo qué punta se usa en ese tornillo parece una estrella pero no es torx ni torque no es nada de eso quién sabe pero bueno vamos a hacerle su afinación y continuamos bueno amigos no pude quitar estas mangueras así es que me di cuenta que sacando esto o moviendo esto podía salir de aquí y quedar así de esta manera pero quiero que vean que está escurriendo todo el aceite ahí en el alternador esta camarita me está fallando ya necesito otra pero ahorita no hay mucho billullo ahí está enfoca y se desenfoca pero ahí se ve ahí 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 está ahí se ve como tiró ya todo el aceite una disculpa ahí por andar sufriendo ahí está todo el aceite ya tirado ¿de dónde? pues de aquí y está super obstruido super obstruido esto miren ay se me cayó pues son pedazos de porquería se me cayó lo que tenía aquí voy a ver si le puedo sacar otro ahí está miren que afinaciones le habrán hecho durante 200 mil kilómetros pues lo que hay que hacer es quitar estos tubos y lavarlos ahorita les voy a mostrar el cuerpo de aceleración como está no sé si se alcance a ver ahí amigos pues ¿qué les parece? toda esta manteca fueron dos latas de limpiador de cuerpo de aceleración nuevas totalmente no usamos líquido reciclado en esta ocasión y vean cómo quedó y a veces creen que uno les cobra caro claro no todos ¿verdad? tengo muy buenos clientes también pero a veces hay gente que me escribe y oye ¿cuánto cuesta una afinación de esto? y le doy el precio y se espantan ¡ay no! híjoles está muy caro no entonces déjame checar yo pensé que estaba más barato o no ¿cómo crees? pues si mi vecino me cobra la mitad o una cuarta parte de lo que me estás cobrando gracias y algunos hasta me bloquean pero bueno se ve creo que la diferencia de una afinación de las refaccionarias o de los talleres mecánicos en general que por lo regular realizan esas afinaciones de en la compra de tu kit de afinación afinación gratis de mano de obra pues no te van a hacer esto simplemente se van a enfocar en aceite y filtros y si acaso una embarrada al cuerpo de aceleración por encima de carboclin y eso es todo lo que van a hacer entonces si alguien les dice bueno es que esta afinación no sé de este spark te cobro 300 y alguien te dice yo te cobro 1500 ¡ah caray! 5 veces más pues ¿qué le vas a hacer? bueno es parte de lo que estamos haciendo bueno amigos pues seguimos bajo el mismo tema de la limpieza y acabo de quitar los dos tornillos del sensor MAF a este le vamos a dar servicio también y bueno no sé si se ve así mejor pero está sucio ahí se ve mejor y aquí está bastante sucio tiene mucho polvo y bueno esto hay que lavarlo se lava y lo ponemos y bueno ¿cómo se puede lavar el sensor MAF? bueno con el mismo limpiador para carburadores o de cuerpo de aceleración oye pero hay un especial de sensor MAF es lo mismo ok si lo quieren comprar comprenlo si quieren usar esto úsenlo si no quieren usar nada quieren dejarlo así pues también ¿verdad? yo les muestro como lo hago yo hay quien usa alcohol y un cotonete hay quien le da con la pura con los puros pelitos de la brocha suavemente la idea es evitar riesgos lo menos que se pueda las menores probabilidades de dañar algo hay que tenerlas y bueno a mi me gusta lavarlo por afuera también para que se vea limpio ok y bueno hay que dejarlo secar básicamente ahí se ve el sensor IAT yo hago esto hay que escurrirlo bien 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 dejarlo que se seque no hay que montarlo así y echarlo a andar porque se puede romper hay que esperar a que esté bien bien seco y bueno y bueno respecto a lo que es el cuerpo de aceleración pues ahí está bastante limpio que les parece se ve mucho la diferencia ¿no? ¿no creen? bueno pues parece ser que el dueño de este auto él es el que hace las afinaciones ya tengo algunos años de conocerlo es un buen amigo y bueno pues entre ellos él y su hermano o sus hermanos siempre han hecho afinaciones claro me refiero a afinaciones pues como las que habíamos hablado no cambios de bujías filtros, aceite y ya pero pues ya servicios como este de lavar el cuerpo lavar los inyectores pues ya no se ya no se meten esperemos que quede contento que quede satisfecho y pues sabemos que estamos haciendo un buen trabajo pues ahora si se ve el cuerpo de aceleración ¿verdad? ahora si se ve muy bien ahí está ya lavadito quite todo esto de aquí para poder lavarlo bien el resonador del filtro de aire y todo eso ya lavé lo mejor que se pudo aquí esta tapa donde van a entrar las mangueras de la PCB entonces bueno vamos a a instalar ya pues creo que la diferencia es clara ¿no? en cuanto a esto ahora si se ven los checks bueno vamos a instalar y seguimos bueno amigos pues quiero mostrarles que es lo que vamos a hacer para corregir este problema que teníamos en un principio recordarán que tenía un niple de latón y un tubo de bronce pues bueno indagando un poco en internet me topé con esto y aunque no se pidió de internet le saqué una captura y un amigo del dueño que es el que me está haciendo favor de traer unas cosas consiguió esto la misma medida pero en tubo y es un tubo grande no es un tubo reducido hace rato estuve haciendo un poquito de análisis aquí y quiero que vean vean como está de reducido este tubo a ver como se ve mejor así ahí ¿por qué? porque toda la soldadura bajó y topó aquí reduciendo pues obviamente el paso del vacío y esto va a hacer que los frenos estén más duros etcétera ya si lo comparamos con esto bueno vamos a acomodarnos aquí pues creo que si hay mucha diferencia vamos a instalarlo instalamos la manguera y le metemos humo y hacemos la prueba no he bajado inyectores todavía así es que pues ahí vamos a ver también si hay fuga de O-rings o mejor dicho fuga de vacío porque están dañados los O-rings y también vamos a ver si esto nos queda bien no debe de quedar ninguna fuga bueno ya apunte lo que es el nipple amigos y pues bueno vamos a a meterlo un poquito más con esta extensión hasta ahí entro ya con con las manos y bueno voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado para que esto no se mueva y vaya a romper el múltiple por lo tanto no puedo usar una herramienta de alta velocidad tengan que hacerlo con mucho mucho cuidado ahora que recuerdo uno de los proveedores de piezas para carburadores que tengo un tiempo me estuvo ofreciendo niples parecidos no iguales pero parecidos para las bombas de gasolina para el módulo o el ensamble prácticamente o específicamente mejor dicho en los tubos o para los tubos de gasolina y retorno porque a veces se rompen al meter los tubos y entonces se cortaba el tubo se le hacía cuerda y bueno se metía algo parecido y pues ya tenía la entrada del ya no entró más ya tenía la entrada del de la conexión de o del tubo no sé si este está más largo o así quedaba el otro ya no recuerdo voy a meterle un poco más bueno ahorita ya lo voy a hacer sin grabar ya vieron el procedimiento y conectamos me traje aquí también mi cola loquita yo creo que le voy a echar un gotazo ya que está bien apretado para evitar fugas lo más posible bueno creo que esto entró lo suficientemente bien suficientemente fuerte y ya le eché su gotazo ahí de cola loca ya puse la manguera aquí en el booster ahí se ve y bueno vamos a a meter esto si se ve que va a entrar bastante bien ya no hay miedo de que se vaya a romper pero eso y bueno puede ser que con eso se meta hasta el fondo no lo sé pero yo creo que con eso yo creo que con eso es suficiente lo malo es que me quedaron las la la abrazadera hasta acá pero lo puedo sacar otra vez yo creo se agarró sabroso yo creo que mejor giro la esta abrazadera y ya la bajo y bueno ahí está yo creo que ya podemos checarle fugas de vacío bueno ya está saliendo humo por aquí así es que vamos a conectarlo de este lado y vamos a esperar a ver si sale de algún lado bueno creo que se me está saliendo ahorita de de aquí abajo voy a ver si lo puedo acomodar bueno pues ahorita me fuga un poquito de aquí es de este cono pero estoy viendo que también me fuga un poquito de abajo de la como se puede decir de la unión de los tubos de ventilación a lo que es ahí el gusano o el ducto fuga un poquito casi nada aquí ya me está botando esto aquí esto ya me lo está botando ya hay mucha presión vamos a apagar esto aquí entonces bueno ya es claro que ya no hay fuga aquí y aquí bueno yo creo que es aceptable eso que está ahí porque ya es mucha presión lo que se le está metiendo se le podría meter quizás una gotita de silicón pero pues como en algún momento vamos a volver a bajar esto yo creo que pues no sería muy bueno bueno ahorita veo que hago veo si le echo un poco o no aunque pues yo creo que ahí no va a haber problema en que vaya a chupar aire o cosas así entonces bueno continuamos esto está solucionado solucionado bueno amigos pues aquí están ya los cuatro inyectores perfectamente bien lavados muchas veces me preguntan quién vende esos o-rings dónde los puedo conseguir bueno estos o-rings microfiltros toberas capuchones inyectores hasta marchas y alternadores también los vende la empresa Cyrex así se llama Cyrex ellos están aquí en México en Cancún Quintana Roo y ellos surten por mayoreo a toda la república mexicana así es que te dejo ahí en la descripción aquí en la parte de abajo el número de teléfono para que puedas contactarlos y hacer tu pedido bueno amigos pues ya se vino la noche nos atrasó muchísimo eso que hicimos ahí en el múltiple luego la lluvia pues también nos atrasó un poquito pero bueno aquí estamos quiero comentarles algo ahorita ya no me da tiempo de darle servicio a las bobinas y cambiar bujías me falta eso y me falta cambiarle su aceite y su filtro tuve que programar unas horas de mañana para terminar con esto vamos a echarlo a andar así vamos a ver que sucede vamos a ver si hay alguna reacción si mejora o no quiero pensar que el dueño de este auto siempre le ha puesto las de iridio pero puede ser que estén bien viejas bueno vamos a ver que sucede a ver si podemos mejorar esos ajustes de combustible o no bueno amigos pues ya saben que lo de rigor es abrir la llave varias veces cerrar abrir cerrar abrir si queremos podemos ir al frente y picar el pivotito para purgar y que así se le salga todo el aire ok bueno ya nos agarró la noche según el reloj de este auto son las 7 con 1 desde las 10 de la mañana estar aquí por lo regular estos trabajos los hago solo pero ya en el caso cuando hay que bajar el múltiple y eso pues también a veces lo hago solo me tengo que rifar pero trato de pedirle ayuda a mi papá y bueno pues ya lo apoyo también ahí con un cambio debería de arrancar ahí no sé que tanto vaya a tardar pero yo digo que debería de arrancar rápido no voy a acelerar de golpe en el primer arranque porque este pues el cuerpo se lavó no sé si van a quedar las revoluciones altas no sé si va a subir y bajar no sé si se va a empezar a apagar hay que calibrar ese cuerpo así es que bueno podría presentar otras fallas que quizás antes no se veía vamos a borrar códigos dejar calentar y bueno vamos a ir viendo igual los ajustes de combustible etcétera vamos a echar a andar déjenme arrimo para adelante ahí ahí está porque en este si hay que oprimir el clutch tardo muy leve miren que bonito está arrancando a unas 1500 aproximadamente y ya empezó a bajar miren tendrá unas que 1200 ya bajó prácticamente a 1000 así de rápido vamos a pasar con el escáner a ver si no perdió si perdió comunicación esto como no vamos a accesar otra vez ok selección del sistema motor lb7 es 14 manual no equipado leer código de falla no sé si se originó algo más si presión de admisión map map obviamente se desconectó iat bueno vamos a borrar esto a ver si nos permite borrarlos así andando voy a a ver qué pasa borrado de tc ok perfecto vamos a ver así nuevamente a ver si nos da algo o no entonces quiere decir que no dejamos desconectado nada porque si dejamos algo desconectado prácticamente de inmediato nos marcaría algo estábamos en datos del ajuste de combustible vamos a voltearlo les parece ajuste a corto plazo ajuste a largo plazo plazo si son las 7 si ajuste a corto plazo y cuál era el otro ciclo de acá está llamando pasa ok aquí en el de corto plazo ya está restando combustible está en menos 18 creo que estaba en 30 si no me equivoco y a largo plazo estaba en 40 ustedes díganme como estaba esto obviamente tiene que irse regulando el pulso de inyección pues se ve un poquito alto todavía hay que esperar a que esto se ajuste aunque bueno ahorita voy a buscar si en el escáner hay alguna función para hacer reset a los ajustes de combustible y se supone que tendría que ajustarlos de golpe regresarlos a a su cantidad establecida más 10 menos 10 pero miren ahí ya está bajando prácticamente pues rápido cuánto tenemos aquí que iniciamos 2-3 minutos ahí son 7-6 ni se distingue bien y bueno no hemos cambiado bujías no hemos cambiado aceite esto que nos hace ver amigos ahí está miren llegó a cero a corto plazo de largo plazo sigue ajustando hay algo que le he estado recomendando a mis amigos seguidores hay quienes también no me siguen y son mis vecinos o mis amigos y la cultura normalmente aquí en México es que hasta que el aceite está bien negro es cuando se lleva a hacer afinación o si se usa mucho el carro hacerle afinación cada medio año y si no se usa tanto hacerle afinación al año pero resulta que en medio año le metieron 10 mil kilómetros pues ese aceite que tiene ya se degradó normalmente el aceite puede durar 5 mil kilómetros algunos dicen que los extienden hasta 7 mil 500 y algunos te dicen que te pueden proteger hasta 10 mil kilómetros pero imagínate si en ese medio año le metiste 15 mil o 20 mil pues ya se superpasó ahora que hay si no lo usas mucho y dices bueno pero yo no le metí ni 5 mil en medio año yo le metí 2 500 de todas maneras el aceite se degrada cuando el auto está detenido entonces tú debes de cambiarle el aceite para que te dure muchos años tu motor y te evites hacerle ajuste de motor de forma temprana si es por tiempo lo usaste 3 mil kilómetros o 4 mil tienes que hacerle su cambio de aceite entonces que es lo que quiero darles a entender amigos para no hacer los bolas una afinación así como esta mayor así como la estamos haciendo no se va a hacer cada medio año yo no recomiendo que en cada medio año cada medio año cada año se estén bajando inyectores a menos que sea una camioneta de trabajo a menos que sea un taxi bueno quizás si se puede hacer más continuo si por ejemplo vamos a hacer una afinación como esta digamos una vez por año tú debiste haberle cambiado el aceite ya dos o tres veces quizás cuando hacemos el cambio de aceite no es para que salga tan negro el aceite debe de salir todavía con un color aceptable implica más gasto pero es más protección a largo plazo entonces si hacemos una afinación como esta una vez al año tú tienes que hacer tus dos cambios de aceite y no es necesario no es forzoso que cuando hagamos esto se tiene que cambiar el aceite yo puedo hacer esta afinación y tú a destiempo de la afinación tú estás haciendo el cambio de aceite ok bueno pues miren ahí ajustó miren hasta el pulso de inyección vi que llegó a 270 ahí está está ajustando solo llevamos aquí unos 10 minutos yo creo que pues ahí está aceptable vamos a hacer vamos a probar a ver qué sucede voy a hacerme para adelante así como le hicimos hace rato voy a apagar vamos a echar a andar y le damos un pisotón como hace rato a ver qué sucede voy a pisar pues si se subió como a 3.500 pero ya no se subió a 5.000 no sé si es porque le falte calibración o sea normal en este vehículo que haga eso pero lo que sí es que baja más rápido ahí como que se atoró tantito en 2 yo creo que le va a faltar calibración a este cuerpo pero bueno eso lo podemos hacer ahorita ya se está acercando más a a menos de 2 el pulso el pulso de inyección pues ya fueron años ya fueron meses de estar mal entonces a veces es difícil o es muy complicado que ya porque se le hace esa afinación en el momento reacciona algunos sí otros hay que irlos usando para que se vayan adaptando vamos a ver si tenemos entonces datos de ajuste bueno estos son puros datos funciones especiales restablecer funciones reinicio de la vida útil bueno ahorita está en 98 yo creo que ellos lo ajustaron manualmente mañana que le cambie el aceite pues lo tendré que regresar a 100 yo creo que va a quedar como a 99 mira reinicio de ajuste de combustible estado ordenado reiniciar ¿qué pasó? no sé si ya reinicio o no ¿qué es eso de más de ese? ah ya son como estamos regresando a los datos ¿eh? reiniciar ahí dice comunicando pero pues como que no hace nada nos salimos reinicio del ajuste de combustible será con con ignición solamente vamos a ver enfócate camarita reiniciar pues creo que hace lo mismo yo esperaba ver así que dijera ok reiniciado proceso exitoso no lo sé pero pues no no veo yo que haga nada o así será nada más bueno ah reinicio de la vida programar funciones aprendizaje programa ralente ok vamos a darle aquí estado ordenado bueno bueno compensación de lujo este creo que si es andando voy a hacer para adelante otra vez disculpen es que pues tengo que pisar el embrague tengo que grabar la tablet y así se me complica un poco compensación del flujo de aire a ver programar límites de dispositivos excedidos el motor está en marcha que es eso es apagado entonces bueno pues ya lo apague vamos a ver es aquí creo que pasó de 100 a 0 pareciera que no hace nada no sé si es porque le faltan actualizaciones ya a mi escáner o es problema del equipo también ay 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 es que está igual que el otro no nada más dice programar comunicando pero no dice ok no dice exitoso no veo que diga nada en realidad aquí ya hizo la calibración yo estoy un poquito perdido ve programar comunicando programar listo bueno vamos a echar a andar otra vez a ver si hay algún cambio vamos a dar el primer aceleroncito miren lo que sí es que ya quedó más abajo de mil entonces lo habrá hecho o no voy a dar un aceleron o era más duro a ver como que yo creo que me tarde de verdad a ver vamos a echar a andar y damos el pisotón pues creo que lo hizo menos pero pareciera que que es estrategia de la compu por ser el primer arranque que hace rato sí era horrible y se sentía que se iba a desvielar sí eso sí pero si la hago ahorita otra vez no lo sé pues sólo queda que lo usen y ver si se genera ese código de falla que tenía recuerden que tenía código de falla del cuerpo de aceleración pero lo que sí yo creo que voy a traer otro equipo para para ver si puedo restablecer el el cuerpo a ver vamos a ver si se genera algún código de falla aquí está pues ahorita no hay códigos si regresa y trae del cuerpo bueno pues ya ya sabemos qué es eso si el problema era esa fuga de vacío pues ya no va ya no va a ser eso vamos a ver otra vez datos del ajuste ya para no hacer esto más largo porque no quiero aburrirlos bien y me faltó el inyector miren wow menos de 2 de inyección miren que estaba en 3 en 2.70 2.50 ya bajó más el pulso miren 1.90 1.80 1.90 ya no ha llegado ni a 2 aquí entonces pues está trabajando bastante bien y todavía no cambiamos las bujías y todavía no cambiamos el aceite ok para que también se quiten ese chip de la mente de que te lo llevo para que me lo afines y ahí me tienes que hacer el cambio de aceite y a veces pues se les tarda en dar su cita y pues traen el aceite 2-3 meses puerco porque están esperando la cita no cambiele el aceite y lo pueden traer ya con su cambio de aceite y hacemos lo demás ahorita bueno pues ya llevamos aquí como 20 minutos ya se hizo muy largo esto pero pues ya quedó obviamente ahí enfrente ya no se va a oír ese que se oía quedaremos pendientes nada más para revisar los códigos de falla si el video te gustó te ayudó pues hasta aquí lo puedes dejar amigo muchas gracias por acompañarnos si deseas dejarnos bueno no te preocupes lo entendemos si alguien más desea quedarse es bienvenido que bueno muchas gracias por haberme acompañado gracias por estarnos acompañando también en este viaje de yo creo que de una hora o más soy Misael Medina hasta pronto bueno pues vean las bujías anteriores las bujías viejas cómo se mueven el dueño del auto dice que un amigo le debía un dinero y le dijo te pago con la afinación y bueno le pagó con esa afinación y miren las bujías cómo les entró suciedad tierra por estar tan flojas están o estaban súper atascadas de tierra de costras miren hasta ahí voy a romperle ese cachito que tiene eso pues se va al motor lo va desgastando y bueno más cosas que no alcanzamos a ver tuvimos que limpiar bien bien aquí los conductos donde entran las bujías para que no asienten sobre tierra o lodos y tenemos las bujías nuevas que les parece totalmente originales todo lo trajo el dueño y bueno también a las bobinas les dimos servicio estaban todas mugrosas un buen trabajo pues habla bien de uno y ya tienen ahí su grasita dieléctrica están quedando al 100 bueno amigos vamos a intentar con el top down phoenix elite vamos a ver si con este si podemos funciones especiales reset yo creo que aquí nos va a dar el del aceite ah pero están los fuel trims a ver fuel trim reset comando estado de comando miren aquí dice reset pues creo que hace exactamente lo mismo que el otro vamos a regresar bueno vamos a ver lo del aceite engine oil life reset ahorita está en 98% ya le cambié su aceite vamos a ver si lo podemos hacer que llegue al 100 o al 99 dice aquí que el valor que está corriendo es del 98 a veces aunque ponga uno el escáner en español este tipo perdón en español este tipo de instrucciones siguen saliendo en inglés bueno vamos a ver si es cierto aceptar confirme que el valor es del 100 ok 100 100 a ver ahí está 100% ok ay se me anda cayendo ay no te caigas es que como si está bien pesadote continúe para que continúe procedimiento completo aceptar esto es lo que yo esperaba que me dijera en el reset del fuel trim ahora vamos a ver del cuerpo de aceleración y del idle learn vamos a ver si si calibra el cuerpo o no de esta forma dice cuerpo de aceleración 3% vamos a darle aquí a ver que hace límite excedido ok ajá o entonces que es con con la pura llave learn comunicando learn aquí no me dice nada y hace lo mismo que el otro hace lo mismo que el otro el otro no eso ni que el otro o Gracias por ver el video.